Caminaban confundidos, anonadados, a otros los atendían sentados sobre la avenida. Se cuidaban de la lluvia debajo de este puente en la ciudad de San Diego, California, sin saber lo que ocurriría. Un automovilista los sorprendió dormidos, sin aviso, y arrasó con sus casas de campaña, pertenencias y todo lo que se le cruzó de frente. Estaba dormido y lo único que me despertó fue un golpe de preso, y yo creo que yo fui la última casa de campaña que arrasó el carro. Dejando muertos, heridos y caos a su paso. No sabemos si toda la gente que estaba ahí no tiene hogar, pero es común. El chofer del vehículo es un hombre de 71 años, que al momento de cruzar por debajo del puente empezó a conducir por la acera. El jefe de policía de San Diego confirmó que fue detenido en el lugar cuando intentaba auxiliar a las víctimas, y ya es investigado por conducir bajo la influencia de alguna sustancia. Este hombre describió el impacto como un fuerte estruendo, y mostró este rasguño que le quedó en su pierna. El accidente paralizó a decenas de personas sin hogar. El hombre de 71 años, entre otras cosas, enfrentará tres cargos de homicidio vehicular involuntario, y uno más grave, por manejar bajo la influencia de alguna sustancia. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.